Fueron volando y yo no me di cuenta Solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas Que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez Guardados en el desván es un programa dedicado no solo a los de ser edad Sino también a todas las familias Porque es un programa que está dedicado a promover aquellos oficios tradicionales Que ya casi no se ven pero que se mantienen en nuestro contexto Por la pertinencia que tienen y que además se pasan de generación en generación Los que quieran ver Guardados en el desván Podrán encontrarse ahí con historias de vidas hermosas de personas Que durante muchos años han defendido estos oficios Oficios como la minicultura Así que es un programa realmente que queremos que sea para todas las familias Que siempre fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!